No, soluciones no hubieron ninguna, vinieron a ver el tema de liquidaciones, en la reunión lo trataron, dijeron que estaba todo, supuestamente, ya habían liquidado, lo cual nosotros repudiamos totalmente, donde dejamos en claro que en realidad no es, como lo dije en alguna otra entrevista, no es cosa nuestra, sino que lo están diciendo los propios abogados, los propios profesionales, tanto de Secretaría como de la parte de abogados privados. Así que no, bueno, no llegamos ahí, están totalmente errados. La otra vinieron con la postura directamente de la planta no es negociable, los otros modificaron el discurso, porque cuando ellos vinieron, se presentaron a la municipalidad, le dijeron al intendente, las líneas le iban a vender como chatarra, la planta le iban a demoler y cambiaron la versión ahora, dijeron que hubieron un malentendido. Entonces vinieron lamentablemente, nos vinieron a verduguear, como quien diría, ¿no? En un plazo dieron de ellos de 10 días, de 10 días iban a hacer una reunión, pero no dejaron en claro si en Buenos Aires o acá en lo que es la ciudad o en Rawson, no dejaron en claro eso. La actitud de ellos fue positiva y la verdad que nos sorprendió que, bueno, que están también comprometidos con nosotros. Así que, al igual que la CGT, demostramos que estamos todos peleando por un mismo objetivo, que es la mantener y tratar de recuperar esta fuente laboral. El tema es que iba a haber otros directivos de otra jerarquía, a nivel más alto todavía. Así que, por eso no te puedo decir nada al respecto ahora, porque fue que en 10 días íbamos a tener otra reunión con otras personas. Así que, bueno, veremos y esperaremos acá. No nos queda otra, esperaremos acá.